¿Qué es el Partido Político? Y el equipo de trabajo, que le voy a decir, que se ha construido en los años una ética de trabajo inquebrantable, con un compromiso enorme. Nosotros somos un municipio que trabajamos por la mañana y que trabajamos por la tarde, no solo de los funcionarios, también los equipos de trabajo, sea de minaria, sea de parque, sea de extracultura. Se trabaja con una rutina que nos permite llevar adelante todo el vasto, intenso y frondoso plan de obra que hemos llevado y que podemos mostrar gracias a Dios. Yo les preferiría, si ustedes quieren hacer algunas preguntas, que por ahí todas las ciudades sin discriminación del Partido Político ha tenido una atención concreta, coherente, de trabajo en conjunto y no ha sido seguida excepción. Y en ese sentido hemos podido gestionar, trabajar y obviamente todo lo que hace el esfuerzo, que hace el municipio enseguida, a través de sus contribuyentes, primero, de los vecinos, a los cuales agradezco profundamente. Y del equipo de trabajo, que debo decir, que se ha construido a lo largo de los años una ética de trabajo inquebrantable, con un compromiso enorme. Nosotros somos un municipio que trabajamos por la mañana y que trabajamos por la tarde, no solo de los funcionarios, también los equipos de trabajo, sea de minaria, sea de parque, sea de extracultura. Y ahora se trabaja con una rutina que nos permite llevar adelante todo el vasto, intenso y fondoso plan de obra que hemos llevado y que podemos mostrar gracias a Dios. Yo les preferiría, si ustedes quieren hacer algunas preguntas, que por ahí...